¡Hola y bienvenidos! ¡Los bienvenidos chiquillos! ¡Aquí estamos! ¡Saludos! 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 ¡Saludos a Montalina! ¡Cachito y Madre! ¡Inviten pa allá! ¡Yo soy Anía! ¡Yo soy Anía también! ¡Pobre! ¡Papá! ¡Apúre! ¡Bueno! ¡Les decimos simplemente! ¡Bienvenidos al sur! ¡Uh! ¡Aquí estamos! ¡Uh! ¡Ahora que hemos estado jugando! ¡Vamos jugando! ¡Aquí estamos! ¡Gracias! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!